Creo que todos hemos ido a un parque de atracciones y hoy no va a ser la excepción Vamos a ir desde el peor de todos hasta el mejor Vamos a ir calificándolo dependiendo de como nos parezcan Con cero estrellas o con cinco Así que vamos a empezar por el mejor de todos Primer parada Six Flags México Fui con mi tía y con mi mamá pero lamentablemente estaba lloviendo todo el tiempo Pero por suerte me encontré algunos seguidores así que eso me animó bastante Después abrieron algunos juegos y me pude subir con mi mamá ¿Qué sientes madre? ¿De qué nos estamos subiendo aquí? Padre pero a la vez estoy nerviosa no puede ser Se supone que no puedo grabar aquí Ay 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 lo hicimos no puede ser voy a pegar los gritotes No 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 Vamos ¿Qué sabe? Aparte vamos hasta adelante esto está increíble ¿no? La mejor experiencia de la vida ¿Qué pasa? Al final estuvimos todo el día en el parque pero solamente me pude subir a un juego Hice fila para otro pero lo cancelaron debido a la lluvia No se podía hacer gran cosa debido a la situación climática La cual no es culpa del parque Por lo tanto le voy a dar 3.5 estrellas Pero como me encontré algunos de ustedes le subiré a 4 estrellas de 5 Siguiente parada Selva Mágica Este es un parque de diversiones que yo venía desde niño y ahora vamos a grabar aquí Y esta es la primer montaña rusa que nos vamos a subir Esta se llama Titán Es esta de aquí se llama Titán también Ah no es VIP por fuera por fuera Si te querían de chiquito si te traían Si aquí me traían ¿Tú nunca habías venido? A mi si no me querían En este momento somos los únicos en el parque No somos los primeros en llegar aquí Oye la gorra se te va a volar ¿Y por qué traes brasier? Es mi corpiño de deportista Lo que no saben es que Samuel está calvo debajo de la gorra A ver se lo quito Yo creo que nos vamos a poner hasta adelante Va a ser lo mejor ¿no? Ayuda ¿Quién se va a subir con quién? Yo con pibe Ok pues yo voy contigo ¿no? No tú vas solo yo no me voy a subir No si se va a subir Cuidado con la gorra Ah si adiós ¿Estás preparado? Si Miren una gorra No 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 Hay que aventarla hasta arriba de la montaña Oye Samuel pero tú no estabas calvo Ya me salió pelo de repente Es que tampoco había tanto presupuesto para este video ¿Era venir al parque? O dejar pelonas a Samuel por todo el video Por sus manos o por manos Ese tope gritó raro Se llama el ropa espaldas este juego Por favor salvennos Oye tenemos muy bonita vista en este momento Si lo pueden observar Miren puedo tocar las hojas Yo también puedo tocarlo O sea yo también tengo ese sentido del tacto Me lo juro es porque Era lo que puedo tocar No No Dios marcan de cigarro Dios marcan de cigarro Este parque está al lado del zoológico de nuestra ciudad Y desde aquí se pueden ver los animales Mira Pablo Allí está el aviario ¿No es un primo tuyo? Vean eso Vean eso Vean eso ¡Adiós! Suban las manos ¡Adiós amigos! ¡Una, dos, tres! Literal tenemos una vista de toda la ciudad desde aquí Mira el cementerio ¿De quién? ¿Quién se murió? Cuidado, cuidado, cuidado Oigan cuanto le dan a esta montaña rusa Yo le doy un 4 ¿4? Si 3.5. No, yo le doy 4 también Oigan, mi gorra. No, ahí lo traes Oye, estuvo bastante bien, ¿no? Sí, pero yo tengo la boca seca por el aire. Ah, es que no fue buena idea besar De hecho, no fue el aire. Fui ya Ey, pero tú se vas hasta allá atrás. ¿Cómo lo hiciste? Para que veas la distancia que tengo De que la trompa si no Vámonos al siguiente. Segundo juego Aquí está Pablo. Vamos a subirnos él y yo Les dieron mucha suerte. Suerte Si me muero, eso va a ser lo último que hizo en su vida Conmigo. Yo creo que me voy a poner por aquí Aquí está perfecto, ¿no? Desde aquí ya No puedo grabar a Pablo. ¿Estás listo? No. Hay que recalcar que Samuel no se subió porque le tiene miedo A las alturas. Cuevo así se subió antes Para probarlo. Evidentemente no nos íbamos A subir solamente así. Teníamos que utilizar A un sujeto de pruebas. Esa campana Significa que acaba de empezar el juego Hasta ahorita está tranquilo, está leve Oye, si sabías que esto se va de cabeza, ¿no? ¿Se va de cabeza? Todo bien, Pablo Ay, vamos bien. Hasta ahorita vamos bien Vamos bien, pero Ah, sí me estoy mareando Se escuchan los gritos de Pablo hasta acá ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Qué? 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 ¿Aaah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aaah? ¿Por qué dejaste de gritar? Ja, 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 ja. En este momento estamos de cabeza Oh, sí, vamos de cabeza Tiro un tenis, tiro un tenis ¡Ah, soy el zapato del primer! Ja, 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 ja. ¿Crees que se hayan creído que se me salió el tenis de verdad? Eh... sí Oye, lo bueno que fue el zapato y no la GoPro, ¿no? Está a punto de terminar, por fin No duró tanto, como dos minutos Bueno, a mí se me hace promedio, no sé tú Por favor, está increíble Le pongo cuatro estrellas de cinco Pero da mucho miedo Yo le pongo tres estrellas, sinceramente Sí me estoy empezando a marear ¿No tienes frío en la pata? Te cayó el tenis, güey ¿En serio? Literalmente te lo estuve diciendo ¿Por qué no escuchaba? Lo que no va a entender es que está riendo el suelo ahorita Por todo el sol que está haciendo Hola, buenas tardes A ver, ¿cómo está el suelo? Bien, bueno, no lo toqué ¿Cuánto le pusiste cuatro estrellas? Yo le puse tres, así que bueno, está bien el fuego Hágame de aquí, espérame Sinceramente me está gustando bastante esto Después nos subimos a más juegos todavía Incluso Samuel se subió a uno para su edad Al final a este parque de diversiones le voy a poner 4.5 estrellas Me divertí bastante, volví a mi infancia Pero habían algunos juegos que no estaban en funcionamiento Por cierto, muchísimas gracias a Selva Mágica Porque cuando venimos aquí nos dieron las entradas Bien, tercera parada Ahora nos encontramos en Valentinos ¿Tú ya habías venido aquí? No me acuerdo de haber venido aquí, la verdad Pero está bastante bonito, colorido, tiene muchas luces Vamos a ver qué está por dentro, parece un circo Se está haciendo de noche, literal, es como una feria Samuel está allá adentro trabajando, por eso no está en este momento De payaso ¿Tú no has venido a cueva? Yo no he venido Ok, me da igual Ya estamos adentro del parque y vean ese... ¡Ey! ¡Ahí está Samuel! ¿Por qué está ahí? ¿En qué momento llegó? ¿Qué no trabajaba aquí? A lo mejor está limpiando allá arriba Está haciendo la prueba, estaba descompuesto, es lo más seguro ¡Oh! Se está deteniendo, perfecto Ahí está, mírenlo ¿Tiene licencia para montar un elefante? Te monta a ti, no lo tiene Sí, pero yo no soy un elefante ¿Y esa trompa? ¿Desde cuánto tiempo tenías ahí? Casi se me sale el corazón Hola amigos ¿Cuándo llegaste? Ya me subí al más extremo de todos ¿Ah sí? ¿Vomitaste? Casi vomito Bueno, sí, ponte a grabar porque te da miedo, ¿no? Hacemos la transición de cuevas a mí Este es el primer juego al que nos vamos a subir Literalmente vean esto, está bastante grande Nos vamos a poner por aquí Le dejo todo a todos ustedes ¿Dónde me paga el hijo de santo? Adiós Ok, creo que esto va a bajar en cualquier momento, ¿eh? ¿Están listos? Dale, 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 dale ¿Qué tan feo está esto? Bueno, venlo con chido Ah, ok Deseanme suerte, por favor Adiós amigos Si me muero ya no voy a poder pagarte lo que te debo Lo siento mucho No El suelo se está abriendo Hola, miren eso Va a estar increíble, ¿no? ¿Nos vamos de cabeza o qué? Sí, creo que sí Ah, no, ve Creí que simplemente se hacía de un lado al otro, pero no Aquí Pablo Blocks En una edición más Hasta este momento todo bien Todo tranquilo ¿Pero qué tanto sube? Literalmente da toda la vuelta O sea, básicamente donde está el tope Es el doble de altura Hola, aquí Pablo Blocks Por favor, callen a Pablo No me dejan escuchar Pablo, pon atención Tengo más miedo que mi pierna Ah, mi tenis No, no, no No avienten el tenis Espero que no se me salga como la vez pasada Se te va a salir el corazón Tengo más miedo que se caiga el agopro Son como mis bebés No, m***** Esto sí me siento horrible No, m***** Pongan atención a mis cachetes Hola, aquí Pablo Blocks Me quiero morir Te estoy llorando Ya, ya Ya, ya, ya ¿Saben por qué está sonando una campana? Ya quiero que se acabe Güey, por favor Ok, está morando Estaba a punto de vomitar, eh Oye, ¿qué pasó con Pablo? Viene la ambulancia por Pablo ¿Cómo estuvo? No, sí marea mucho Sí marea algo Estoy muy mareado ¿Tú no? ¿Tú estás bien? Estoy bien No, yo sí me morí ¿Cómo te sientes? Muy bien Yo me quiero morir ¿Tú cómo te sientes? No morimos Mira cómo me dejó las greñas Está horrible Casi me muero Superman Calificación Cinco estrellas De cinco Está increíble Increíble Si se pueden subir, háganlo Estamos ahora en esta montaña rusa Literalmente va de un lado al otro Es gigante Bueno, vamos adentro, ¿no? No, vamos afuera Yo ya me quiero ir Me quedé bastante mal Después de aquel juego Ya no me quiero subir a nada ¿De los caballitos? Sí ¿Eso no salió en el video? Yo sé que has sido Mi mejor amigo por años Pero nunca te he presentado A mi papá, ¿verdad? No, güey Él es mi papá Y mira tus carnalitos ¿Nos parecemos en algo? Mucho Ah, y tú eres un minion Tu lepera con la papaya ¿Brazalete o ticket? ¿60? ¿Tú lo tienes? Este vale Ah, acá está Estoy emocionado, sinceramente Premio al primero que vomite Oh, guau Allá hay un parque abandonado Oigan, pero sí sabía Que aparte de ser una montaña rusa Gira, ¿no? ¿Y eso qué lo hace? ¿Una montaña española? ¿Alemana? Pablo, como te decía Sí Bueno, la verdad Sí es más alta de lo que creí Hay casas por ese lado Que han de estar hartísimos De este parque de atracciones La vuelta comienza en 3, 2, 1 Ah, la vuelta Ok O sea, se siente normal, no sé Horrible, pero horrible es normal Ah, ok Creo que Ah, esto es padre Mira esta Miren esta, esta, esta Ah, no Están bastante cerradas las curvas Y me da mucho miedo Ah, ok Eso estuvo muy bien Si alguien se pregunta ¿Por qué Samuel está allá abajo grabando? ¿Es porque se siente mal? ¿Está un poco mareado? Yo también estoy mareado ¿Me puedo bajar? No, pero eso es por el bebé Oye, la verdad sí me gustó, eh Sí, está padre Por fin estamos en el suelo Me gustó bastante A este le doy un 4 de 5 estrellas Sí 3 y medio Todavía estamos vivos Este estaba bastante Más relajado Que el anterior A ver, tómense una foto En este momento 3, 2, 1 Ah, era video Ah ¿Cómo estás, señor? Contésteme ¿Por qué le haces así a mi papá, eh? ¿No es Chayanne ese? No es Chayanne ese Bien, Wesley Bueno, pues vamos al siguiente juego Estamos ahora en estos carritos chocones Vamos a entrar No sé qué están haciendo, mis amigos Hay que hacer el doblaje de lo que están diciendo ellos, Samuel Eche, boludo Pásame la cámara Oh, miradme así ¿Cuántas copas tenés? No me estés hablando, ya, ya Yo no sé qué coche voy a elegir A mí me gusta el rojo No, yo voy a escoger el rojo porque vengo de rojo Yo voy a escoger el azul, obviamente Bueno ¿Cuál te late más, Sam? ¿Este o este? Pues son iguales, ¿no? Este se llama Juan Y él se llama Pedro ¿Cuál te gusta más? Ah, pues Pedro Hola a todos Me tocó el Ferrari Que es color rojo como yo ¿Cómo funciona esto? Ah, ¿te lo amarras al cuello? Creo que es así, ¿no? Eh, como sea Yo sé manejar Yo tengo licencia Mira, 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 mira Son más rápidos de lo que pensaba, literalmente Oye, va rapidísimo Sí, va muy rápido Mira, drifteando No Con cada choque, literalmente, la cámara se desac... Oye, Cueva, ¿seguro que tienes licencia? Es que se mueve solo, ¿ve? Todo el tiempo va por atrás Oigan, me voy a poner esto así porque luego... Ahí está, freno No les miento Son los go-karts más rápidos que he hecho No les... Oh, ¿viste cómo derrape? ¡No! ¿No te quieres subir, Sam? Sí Vamos, vamos Literalmente ahora somos un montón por aquí Ya sé ¿Están duros estos? Están bastante fuertes Vamos Solito, ¿no? Pablo, ¿por qué te estás peleando tú solito? Puedo detenerlo, tiene vida propia Tregua, tregua ¿A quién le damos? A ver, traten de darme, güey Me sorprende que vayan tan rápido estos coches Voy a dar vueltas en círculo Y listo Es mi momento Voy a ir por Samuel No los manejas Te manejan a ti ¿Te enojaste? ¿No pudiste salir de ahí? Salimos de ahí Están subiéndose los niños de nuevo Había uno que me chocó un montón ¿Voy a regresar por ti? Sí, sí, a mí también Un niño como de azul, ¿no? Ahorita nos vamos a volver a subir Y va a ser un desastre Un niño de verde Me estaba choque y choque Un niño de amarillo, ¿no? ¿Quién será? Luego un niño de rojo No salía de esa esquina Porque le estaba chocando y chocando No, era una niña Ah, sí, ¿no? Al final a este parque le voy a dar 4.75 estrellas de 5 Sinceramente me gustó La feria está increíble Muchos colores, muchas luces Muy divertido todo Cuellos voladores Cuellos voladores y cabezas Yo que me subí a todos los juegos Yo creo que le voy a dar un 4 Bueno, 4.75 ya quedamos Vamos al siguiente Cuarta parada, la mía Estamos aquí pero está completamente cerrado ¿Tú cuánto le das? Le voy a dar una estrella porque, bueno, no los hemos probado Pero está bonito, está bien ¿Tú cuánto le das? Yo le doy dos estrellas Yo le doy una y tú otra, dos, ¿no? Dos estrellas ¿Tú cuánto le das? Tres estrellas Nada, es cierto Le damos una estrella de 5, ¿no? Creo que es lo ideal Vamos a divertirnos en este momento Increíble, ¿no? Oye, pero si lo prenden mejor, ¿no? Va, 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 déjalo enciendo No, 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 no Aquí te voy a dejar otro video En donde estuve comparando una casa de un dólar contra otra De, bueno, costó bastante Así que ve a verlo en 3, 2, 1 Y nos vemos allá Adiós, bitches ¡Tres!